partamos de la base de que todo el mundo en linkedin tiene que hacer lo que le pase por la punta de la nariz ahora bien me han preguntado en numerosas ocasiones y mi opinión siempre ha sido la misma si hay que publicar cosas personales en linkedin sí o no si como he visto últimamente algún gurú dice hay que hacer lo que uno quiere hacer hay que publicar cosas personales claro que si no solamente es una red profesional abro hilo o abro debate es bueno para tu marca es bueno para tu posicionamiento es bueno para tu engagement sirve para algo publicar fotos de tu madre tu padre tu gato tu perro tu hijo o simplemente de porque llegará ya veréis del pedazo de entrecote que te has metido entre pecho y espalda vamos a verlo cómo vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual social selling b2b un podcast de b2b que habla de marketing b2b y marketing de empresa empresa mi nombre es juanjo amengual ya sabes que puedes encontrarnos en b2b pro punto es y allí pues te contamos cómo gestionar cómo captar leads posicionamiento en tu página a través de planes de marketing y canales como este del cual hablamos linkedin pero también otros como youtube marketing o como por ejemplo automatismos email marketing etcétera vamos a ver evidentemente yo siempre digo que según el chico el juguete y también afirmo siempre que no hay que ser nunca radical en principio bueno en mis últimos post que me ha llamado la atención es alguien que bueno que postea que ha ido a ver al festival a su hijo a su primer festival de música cual está muy bien otro que dice que efectivamente pues que hay que postear cosas de su madre de su padre también está muy bien porque insisto y he empezado diciendo lo que he dicho que cada uno postea lo que le dé la gana incluso más allá alguien que pues usa algo lacrimógeno como es por ejemplo una persona de 55 años desesperada buscando empleo y lo publica como que ha sido un alma caritativa y lo ha contratado bueno esas cosas yo creo que hay una línea fina digamos que entre lo que podría ser el erotismo y la otra pornografía entonces vamos a hablar del erotismo la pornografía eso de usar pues desgracias humanas para tu propia marca y el propio like la vamos a dejar aparte veamos si es erótico o no el publicar cosas personales dentro de un perfil partamos de la base de lo siguiente que no todo el mundo es un gurú del marketing que oa un director general un ceo de una multinacional que cuando hace una chis todo el mundo le aplaude le dice que bueno lo que has dicho aunque sea una obviedad de tres del carajo no todo el mundo es este la gente que es simplemente un director financiero de una empresa pequeñita hay gente que es un autónomo gente que vende tornillos compañeros del metal e incluso pues gente normal profesionales profesores de universidad psicólogos gente que se dedica a un trabajo en una obra etcétera que no todo el mundo puede pues un poco poder poder puede pero no sé hasta qué punto pues hablar de que si yo ya he ido a comer un entrecote y que eso le ha posicionado porque efectivamente el entrecote le ha dado afán de superación o que por ejemplo su madre una vez pues tuvo una enfermedad salió en muletas y luego ya no va en muletas porque ha tenido un afán de superación o de que este es mi perro o podría seguir hablando de estas cosas quizás el tono un poco irónico pues sea o sarcástico más bien no sé sea un poco desagradable para según quién es verdad que los gurús los que tienen esa esa tribu de normalmente gente ociosa o gente de marketing que todo el día está pues comentando cosas en linkedin en vez de trabajar pues es verdad que hace una chis enseñando el perro o el gato y todo el mundo les aplaude es verdad que si cuentan una historia personal de afán de superación que todos tenemos muchas porque la vida es un valle de lágrimas y todos tenemos pues un familiar esquizofrénico alguien que ha puesto por las drogas o una perra magnífica que no andaba y ahora anda todos tenemos eso incluso que estamos orgullosos de nuestros vástagos claro que sí porque nuestros vástagos son los mejores del mundo esto es ahora en el tiempo de las redes y antes cuando no existían ni siquiera capacidad de la gente para comprar libros que esa es otra pero yo recomendaría el poner cosas personales bueno si lo recomendaría siempre cuando insisto no roce la pornografía y sea erotismo evidentemente eres lo que posteas y eso hay que tenerlo en cuenta entonces yo creo que cada uno tiene que tener una estrategia si lo que quieres contar es algo de lo cual estás orgulloso como que un empleado pues ha tenido un premio o que tu empresa ha logrado pues una subvención o que tú has dado una conferencia por supuesto que si estamos hablando del entorno profesional no estoy hablando de ese tipo de posteos como si estás orgulloso de un compañero etcétera etcétera porque no no hablamos de ese tipo de posteos eso entra dentro de la parte profesional la parte personal es pues enseñar a tu hijo enseñar cosas tuyas evidentemente puedes hacerlo porque cuentas historias pero en tu caso si tu estrategia es contar historias lo es o no lo es porque hay gente que tiene como objetivo el deslumbrar a otros contando historias entonces es normal que usen historias personales el contador de historias siempre se agarra primero a su entorno hasta luego y cuando no queda más tiene que buscar musas por ahí no pero en general no está mal el que el que tú uses ese aspecto si al final quieres contar algo no solamente el fardar de vástago que también está bien poder fardar de vástago por supuesto y me remito al principio de este podcast en directo por cierto que decía esto de que cada uno tiene que hacer lo que le salga de la punta de la nariz a la hora de publicar cosas en linkedin en tiktok en facebook y en twitter por supuesto faltaría más ahora no nos quejemos luego de que si los verdaderos decisores ceos directores generales profesionales no están en linkedin porque hay mucho spam de automatismos y porque es un valle de lágrimas tipo corintellado porque eso es lo que estamos fomentando eso sí yo os aseguro que si publico a mi perra o a publico algún 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 daño o algún error familiar o personal o lacrimógeno de mi entorno que por supuesto los hay e incluso graves por supuesto que tendré muchos likes y gente que se apiadará de mí y con el like va a decir estoy contigo juanjo eso eso es eso útil si yo uso eso para conseguir el like es una depravación si yo uso un una tara humana o un problema humano para mí es una depravación humana el usar cosas de terceros para conseguir el like pero de eso ya se vea mucho se ha visto mucho en lo largo de estos años de sálvame deluxe usar pues todo eso seguramente esto no te guste este podcast pero insisto cada uno tiene que hacer lo que le dé la gana yo estoy dando mi opinión que tienes algo que contar que efectivamente es un afán de superación y quieres contarlo teniendo en cuenta que linkedin bueno no es exactamente facebook pues lo puedes contar eres lo que posteas para mí la línea afina insisto es pasarse del autismo e irse a pornografía o sea directamente es contar algo que tenga algo que ver o ya usar un poco querer llamar la atención con las desgracias humanas propias o ajenas que eso es lo que últimamente estoy viendo parece mentira pero es que es así suscríbete en como vender punto info y ponte al día en marketing orientado a ventas entonces entonces y corto esto esta cortenilla pasamos a un segundo tema dentro de este podcast que habla sobre si publicar cosas personales o no yo te vuelvo a repetir el resumen que tú tienes que hacer lo que quieras tienes que tener una estrategia que si te ayuda a la marca a usar mientras no uses las desgracias humanas propias o ajenas lo hagas que por supuesto lo puedes hacer que puedes sacar a tu hijo yendo a un festival o puedes hacerlo lo que te venga en gana que no es malo para tu marca pero que bueno y seguramente conseguirán muchos likes y muchos engagement pero los hay que piensan no exactamente yo yo también a veces creo que es bueno hacer algo personal dentro de linkedin e insisto sólo que hay esa barrera o esa frontera pero los hay que piensan y hay que respetarlos que linkedin es una plataforma de hecho lo es y así se vende como una red social profesional y no todo el mundo porque eso genera frustración no todo el mundo puede ser víctor coopers emilio duró o un aprendiz de este tipo de que cuando hace achís o tony robbins todo el mundo le aplaude bueno si hay gente que puede aplaudirlo porque no porque hay gente que que dice las cosas hace un buen trabajo y la gente le aplaude etcétera etcétera pero bueno no sé si esa es tu estrategia ser un gurú o ser un simplemente posicionarte como un especialista y un experto en tu área si es lo segundo pues mira muy mucho que vas a publicar con el tono personal que sea obviamente premios conferencias compañeros hitos de la empresa eso sea por supuesto que sí rotundamente o sea eso hay que tenerlo claro en definitiva que en estos 10 minutos sepan a que no usaría yo linkedin como corin tellado lacrimógena mente como una corin tellado era una folletin era bueno que escribía romeras románticas allá los años 70 muy famosas 70 y 80 y teníais 60 creo no no me quiero equivocar entonces bueno eran la lágrima facilona y novelas así para entendernos en un lenguaje incluso caduco yo diría que no todos no todos podemos hacerte sálvame y salir como como súper estar gurú porque simplemente no lo somos aunque pretendamos serlo y hacemos el ridículo y también simplemente porque quizás en la frase que vayamos a decir de gurú no estamos aportando nada ahora likes vamos a tener mi pregunta es se vende quiero decir se vive de likes de likes de gente que no te va a comprar en la vida es que hay que tenerlo en cuenta porque no es la primera vez que un cliente me dice es que veo que hacen esto ya pero tú estás vendiendo zapatos no veo yo no veo yo lo lucrativo de esto aunque bueno si quieres hacerlo se hace pero mi recomendación es no cruzar esa línea fina ahora bien tú tienes que hacer lo que te pase por la punta de la nariz sed felices nos vemos en b2b pro gracias por darle like o por suscribirte en como vender punto info donde hablamos de eso de marketing b2b hasta la próxima quieres conocer nuestro método de cuatro rutinas de linkedin para posicionarte y ganar clientes accede al webinar gratuito del método que llevamos perfeccionando desde el 2007 en más de 400 perfiles de linkedin b2b pro punto club